¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Miren lo que tengo acá, es mi pintura sensorial. Es sumamente entretenida. Vamos a ver cómo se hace. ¿Qué utilizaremos? Una base de cartulino o cartón, témperas, plástico de burbujas o cualquier plástico que tengas y cinta adhesiva. Esta experiencia potencia el desarrollo de la curiosidad, de la atención y del asombro. Invita a tu hijo o hija a juntos explorar la pintura sensorial. Es importante que prepares el material con anticipación. Coloca un poco de témpera sobre la cartulina y cúbrelo con el plástico de burbujas, asegurándolo con la cinta adhesiva. Invita a tu hijo o hija a participar junto a ti. Mostrándole el material puedes preguntar, ¿Qué es esto? ¿Descubramos juntos qué podemos hacer? Deja que tu hijo o hija explore libremente. Puedes permitirle que camine sobre el plástico de burbujas o que lo aplasten con sus manos. Verbaliza siempre las acciones que realiza. La experiencia termina cuando tu hijo o hija pierde el interés. Recuerden juntos la experiencia. Y ahora, a vivir juntos esta inolvidable experiencia. Anímate tú también a jugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!